Hoy veremos cómo se fabrican los petardos Fuse, mariposa, petardos 555, petardos Sky Shark y petardos de combate. Primero, veremos cómo se fabrica el fusible. El hilo se mezcla con pasta de pólvora. Después de eso, se seca y se corta. Ahora, veremos cómo se hacen los petardos mariposa. Primero, los tubos se envían al molde. Después de eso, sellaron con arcilla húmeda. La pólvora blanca y negra se llena en el tubo y se sella y se seca. ¡Gracias! Ahora, se hace un agujero con la ayuda de una máquina y se inserta un fusible. El etiquetado se realiza con la ayuda de un pegamento. Después de eso, se empaqueta en una caja. Ahora, veremos cómo se hacen 555 petardos. La pólvora se llena en un tubo y se sella con arcilla húmeda y se instala un fusible en él. Después de eso, el tubo se inserta en otro tubo grande. Ahora, el etiquetado está hecho y los petardos están empaquetados en una caja. Aquí, veremos, ¿cómo se hacen los petardos lanzados al cielo? Primero, los dos tipos de pólvora se llenan en el tubo. Luego, el papel se inserta en el tubo. Después de eso, el tubo se sella por ambos lados con papel. Ahora, el tubo está cubierto con papel brillante. El fusible está instalado y embalado en una caja. Ahora, veremos cómo se fabrican los petardos de combate. Primero, los tubos se llenan con la pólvora y los dos tubos se conectan con un fusible y se secan. Luego, el etiquetado se realiza con el uso de pegamento y papel brillante. Finalmente, las petardos están listas. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.